¡Hola! ¡Dile hola! ¡Hola! Sí, buenas noches. Es que había tratado de comunicarme ya como un mes, un mes y medio. Y es por lo que te explicaba en los comentarios. ¡Qué acabo! ¿Miedo? Temor excesivo. Es un pánico. ¿Qué? Principalmente cuando oro. No puedo mantenerlo. ¿Cómo te llamas? Laura. No me interesa. Pero es más que nada porque no llego. Mira hoy, por ejemplo, estaba viendo recién los mensajes pendientes y vi en mi compu que tengo 137 en Skype mensajes y 319 mails. Imagínate que no llego. Es imposible. Así que necesitamos más gente que trabaja para Dios. Sí, sí, sí. Sí, por eso. Estoy buscando a Dios porque hay que... ¡Hola! Es lógico que no se puede. Necesita más personas que sean más entregadas a Dios. ¡Agua! No. 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 Bueno, entonces, mi primera pregunta es ¿por qué no lo recibiste? ¿Por qué? Porque apenas recién que empecé a ver tus videos, hace como dos meses, sabía que era el autismo del Espíritu Santo, pero no me habían enseñado en el templo. Ah, verdad. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo me bauticé como adulto y sentí muchos años que como que me falta algo, me falta algo y no sabía qué es, ¿no? Y comenzaba a cuestionar a todo el mundo diciendo, nosotros oramos y no pasa nada y no se enseñaba nada del bautismo del Espíritu Santo y como no cerraba y no cerraba y no me dejaba tranquilo, ¿viste? Sí. Hasta que un día me crucé con un renacido y echaba fuera demonios y todo, yo dije, es eso, ese tipo sabe lo que a mí me falta, ¿me entiendes? Sí. Y después me encontré con un muy buen hermano mío de Inglaterra, un amor, y le conté qué me está pasando y él me dice, no, bueno, seguramente no lo pediste y en ese momento ya dejé todo, ya dejé todo, todo. Y él dice, no, seguramente ya lo recibí, solamente me falta pedir el don de las lenguas. Y yo dije, bueno, ¿cómo se hace? ¿qué tengo que hacerme? Y ahí ya sabía que algo pasó conmigo porque ya dejé todo, o sea, no solamente que me bauticé, sino que cuando vos sentís como odio contra el pecado, o cuando realmente te molesta la injusticia, muy gravamente, como que tenés ese rechazo contra todo lo que es del mundo, que como que es sucio, ¿me entiendes? Es como que estás enamorado permanentemente y cuando no lo sientes es porque todavía no está bautizado en el Espíritu Santo. Y cuando ya está bautizado porque es como alguien que está enamorado, él lo sabe que lo tiene porque estás enamorado, ¿me entiendes? Bueno, vos pensabas que no lo recibiste todavía entonces. No, porque tiene dos meses que empecé. De hecho, tiene cuatro o como seis meses en julio que vinieron a orar por esta casa porque estaban haciendo magia y muchas cosas, opresiones, y oraron por mí y sí pude desde ahí volver a orar. Y yo creo que Dios me fue guiando hasta llegar a tus videos y otros videos que he visto, pero yo no sabía nada del batismo. Genial. Bueno, es fácil. Primero te pregunto, ¿hay algún pecado en tu vida? Sí. ¿Qué es? Pues falta de perdón. Ajá. Bueno, de acuerdo. Eso puede ser una muy buena razón, no solamente para no recibir el bautismo del Espíritu Santo, sino eso te puede mandar al infierno directamente. O de hecho, si te morís en falta de perdón, no recibís perdón y te vas al infierno, para decirlo directamente así, ¿no? Sí. O sea, nosotros no estamos libres a seguirle a Jesús cuando no perdonamos. Y de hecho, estamos como descapacitados de nuestra forma de amar. Si vos tenés a alguien que no le perdonaste, tu amor llega hasta un cierto límite, ¿cierto? O sea, como que queda cortado, ¿no? Sí. Así que, bueno, pero no es nada que no se puede vencer. Simplemente orar ahora, si quieres, y decidir de perdonar a esa persona que te lastimó. Ok. Sí. O sea, yo oraría algo así. Bueno, en mi caso, a mí me costó muchísimo perdonarle a mi padre biológico, ¿no? Y entonces en algún momento sentía que esa falta de perdón no me permite acercarme a Dios porque es como que mantiene como un espacio entre mí y Dios y de la otra gente también. O sea, como separado de la vida, de alguna forma, por mi falta de perdón, ¿no? Y por mi bronca. Y sentir resentimiento, sentir injusticia y todo eso. Y lo que puedo hacer es, pues, decir, Señor Jesús, yo decido perdonar a, bueno, mi papá biológico se llama Albert, ya le perdoné, pero repito la oración. Yo decido perdonarle a Albert por haber abandonado a nosotros cuando éramos bebés, y por esto y por lo otro, y todo eso que me dolió, que mi mamá no tenía un marido, y bueno, todas esas cosas que yo le estaba reclamando. Y así podés orar. ¿Ustedes? Sí. En voz alta. En voz alta. Ok. Usar el poder de la palabra por tu propia ventaja. Ok. Te va a hacer bien. Ya lo puedo ver. Vamos, yo te ayudo. Yo te ayudo. Señor Jesús, yo confío en ti. Señor Jesús, yo confío en ti. Y hoy me voy a, voy a soltar esta piedra en mi corazón. Hoy la voy a soltar. Y hoy quiero soltar esta piedra en mi corazón. Porque estoy cansada de llevarla, ¿cierto? Porque estoy cansada de llevarla. Yo hoy decido, decido perdonar. Hoy decido perdonar. Perdono a, y decirle el nombre de la persona. Perdono a. Juan Carlos Miranda González. Falta del perdón de su corazón. En el nombre de Jesús, quitarlo de tus libros ahora. ¿Me escuchas? Sí. Bien. En el nombre de Jesús, reciba paz en el nombre del Señor en este momento. Reciba paz en tu corazón. Llénala con luz, Padre. Llénala con luz, llénala con tu espíritu. Espíritu Santo, acércate a ella y mostrarnos si hay alguna otra cosa que ella se tiene que arrepentir. Acercate, Espíritu del Señor. Acercate, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Nosotros te queremos conocer mejor. Dale convicción si falta algo para arrepentirse. Decime si hay otra cosa que sentís que tienes que arrepentirte o si ya estás libre. Yo otra cosa que me arrepiento es que he peleado mucho con mi suegra. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Con tu suegra, sí. Y he reconocido a Dios que yo he tenido la culpa y he provocado que ella me ofenda y eso se ha guardado en mi corazón. O sea, en el sentido en que yo le he provocado porque ella es muy tranquila. Bueno, pedirle perdón al Señor y decirle que no lo vas a hacer de vuelta. Señor, te pido que me perdones por haberle faltado el respeto a mi suegra y por haberla hecho pecar. Y te pido perdón, Señor, porque me he vuelto a caer muchas veces. Y he decidido perdonar lo que yo comencé en ella, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te pido perdón. En el nombre de Jesús, te pido perdón por este pecado. Laura era, ¿no? Sí. Muy bien. Hay otro pecado más, Laura. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ponerle convicción en su corazón en este momento. Espíritu de temor a Dios, acércate a ella. ¿Otra cosa? Sí. Te pregunto si hay otra cosa, otra convicción. Otro pecado. Pues es que hay muchos. Hay otra cosa que tenés presente, que es pecado voluntario, donde vos estás rompiendo mandamientos de Dios. No vas a recibir el pautismo, si no te entregas, ¿entendés? Tienes que entregarte. Pues el temor a no avanzar en Dios, o sea, ese mismo temor que me oprime, me dejo vencer fácilmente por ello. Bueno, pero bueno, eso no es ninguno de los diez mandamientos rotos, ese temor. ¿Hay otra cosa que puede ser un problema grave? ¿Estás alejado de este Juan Carlos ahora? ¡Increíble! ¡Hagamos ruido para ver una sorpresa de color! ¿Eres tu pareja actual? Sí. Es mi esposo. ¿Es tu esposo? Sí. ¿Sí? Sí, es mi esposo. Él te pidió perdón por haberte engañado. Sí, pero he tenido sospechas y no sé, ahora sí que no sé si fue sincero o si siguen lo mismo, por eso es que estoy, tengo todavía, ahorita regresado, ahorita que recientemente me ha acercado a Dios, ha vuelto como que esas sospechas. O sea, no lo sabes. ¿Me escuchas? Sí. No lo sabes, cómo está la situación hoy. Bueno, sí. Que vos no lo sabes cómo está la situación actualmente, ¿cierto? Sí, con él no. Hace como tres años más o menos me pidió perdón, pero ha vuelto a caer en alguna otra situación. Y, pues sí me pide perdón, pero la verdad, no, pues yo no le creo, pero igual y no sé. No sé si... ¿Cuántos hijos tienen? Dos. Bueno. Mira, mi opinión es, si yo me pongo en tu lugar, si vos tenés prueba, si vos estás segura que él te es infiel, vos no estás obligada de quedarte con él, ¿sabes? Ok. O sea, sí, a ver, te lo voy a decir así. Si mi esposa, que no es el caso, ¿no? Porque mi esposa, gracias a Dios, es un milagro y ella ama al Señor y es una persona fabulosa. Pero si mi esposa fuera una persona que se apuesta cada fin de semana con otro hombre, suponemos, ¿no? Pero no estoy obligado de quedarme con ella hasta que se muere o hasta que yo me muero porque mi corazón está roto, ¿no? ¿Entendés? Oye, aplaude, aplaude. Sí. Y la otra persona rompe el matrimonio, ¿sí? Y me pide perdón, yo le tengo que perdonar de todas formas. O sea, Jesús me exige que yo le perdono, no importa qué hago después, ¿cierto? Tenemos que perdonar, sí o sí. Pero después, si vos me engañás, no te puedo perdonar y yo me voy, ¿me entiendes? Sí. O le pregunto al Señor y digo, Señor, ¿crees que me quedo? Si Dios quiere que me quede, yo me quedo, ¿me entiendes? Cuando es genuino, cuando el pedido del perdón es genuino, lo que normalmente hace el Espíritu Santo le da convicción, que le des otra oportunidad a la persona porque realmente se arrepentió y es otra persona que era antes, ¿me entiendes? Sí. Porque no es más la misma persona que antes, por eso le perdonas, ¿cierto? O sea, por eso Dios le perdona. Nosotros siempre perdonamos, pero Dios le perdona porque no es más la misma persona que antes. Si no es genuino, el arrepentimiento se nota porque otra vez se va con otra mujer o qué sé yo. Entonces, como no le importa y piensa que cada vez va a zafar cuando pide perdón, o piensa que vos tenés miedo porque estás dependiente económicamente o qué sé yo, nosotros no tenemos que hacerle caso solamente por sentirnos materialmente amanezados, ¿me entiendes? O sea, no tenés que dejarte oprimir, ¿me entiendes? Sí. Una cosa es que la mujer está sujeta a su marido mientras que el marido tiene Cristo como su cabeza, pero si Cristo no es su cabeza, vos no tenés que someterte a todo pecado y locura, o tu marido dice que tenés que abortar a vuestro hijo, no tenés que hacerlo porque va en contra de lo que Dios quiere, ¿me entiendes? Si lo que él te pide es lo que Dios pide, entonces está bien y más vale que le vas a ayudar, ¿cierto? Porque está en su razón como hombre. Pero si no está en su razón como hombre, no tenés que hacerle caso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, mi recomendación personal, y yo no soy la cabeza de ninguna iglesia ni nada más, nosotros simplemente somos un matrimonio, tratamos de seguir a Jesús como podemos, ¿cierto? Pero mi recomendación es que lo llevas en oración, si la otra persona es infiel, vos lo sabés 100% que es seguro que es así, porque más vale que no te equivoques acusando a alguien que no es cierto, pero si vos estás segura que realmente te es infiel, y no es genuino su arrepentimiento, pues te separas, ¿se entiende? Ok, es que como en... ¿Cómo? Es que ahorita estoy como que así, porque en mi templo dice que uno no se debe de divorciar. No, no buscamos el divorcio, y Dios odia el divorcio, ¿cierto? Sí. Pero si la otra persona se acuesta con alguien, en el Viejo Testamento lo matan a piedra, ¿me entiendes? Sí. Entonces, en el momento que yo me acuesto con otra mujer en el tiempo de Moisés, yo salgo de la casa de la otra mujer y me matan a piedra, ¿se entiende? Sí. Y si yo estoy muerto, mi esposa es una viuda, y ella se puede casar con lo que quiere, ¿cierto? Ok, sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Hoy en el día no mataron a tu esposo a piedra, aunque sería lo justo delante de Dios, ¿me entiendes? Sí. Y si lo hubieran matado a piedra, vos ya estás libre para tener otra familia nueva. Ajá. Entonces, no me van a decir que nosotros como cristianos, en el Nuevo Pacto con Jesús, tenemos que esta doctrina es más cruel que el Viejo Testamento. No me van a decir que el Nuevo Testamento es más cruel que el Viejo Testamento, ¿me entiendes? Ajá. Para la mujer, ¿cierto? Sí. Esa es mi opinión. Mi opinión es que cuando tu marido se acuesta con otra mujer, esa persona, este marido, se muere en el espíritu, porque por más que Dios le mata a piedra, su espíritu se muere, ¿se entiende? Sí. Y si él mañana después de eso no se despierta, se encuentra en el infierno porque se murió en su pecado, ¿se entiende? Sí. Pero la Biblia no dice que nosotros tenemos que quedarnos con alguien que no se quiere arrepentir de su pecado. Jesús dice, no se puede divorciar a nadie de nadie, excepto por fornicación. Ajá. Busca el versículo. Jesús dice, excepto por fornicación. ¿En qué versículo viene? Ahí te digo. Mateo 5.32 dice, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultera. ¿Se entiende? Si yo me separo de mi esposa y no es por causa de fornicación, yo hago que ella comete adulterio con otra persona cuando se junta con otra persona. O sea, yo soy culpable que ella entre en adulterio con otra persona porque entre ella y yo, Dios hizo un lazo. Y lo que Dios juntó, el hombre que no lo separe, ¿entendés? Sí. Pero si la otra persona se acostó con alguien, ya rompió el pacto del matrimonio, ¿entendés? Sí. Cuando yo voy y me acuesto con una prostituta, yo entro en un pacto de sangre con esta prostituta. Entonces yo rompió mi matrimonio, yo lo rompió, yo lo rompí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en el tiempo de Moisés me matan a piedra. No es que se discuta, se negocian y nada. Me matan y después mi esposa está libre de casarse con lo que quiere. ¿Se entiende? Sí. Ahora, en el nuevo pacto, me muero en el espíritu. No se muere mi cuerpo porque no me mataron a piedra, pero sí se murió mi espíritu. Lo mismo que pasó antes en el viejo testamento, solamente que no me matan a piedra. Y mi esposa no debe separarse, salvo por fornicación, que es lo que hice. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Lo vuelvo a repetir. Jesús dijo eso solamente en esta forma, salvo por fornicación, para que no todo el mundo se tome como una excusa para divorciarse de todo el mundo, porque no es lo que Dios busca, ¿me entiendes? O sea, Dios busca la unidad. Dios quiere que se sane, que se une y que se sane el matrimonio. Eso es lo que busca el Señor. Y nosotros tenemos que orar y ver, bueno, ¿se puede salvar ese matrimonio? Yo hice todo lo que pude en mi poder para que pueda sanarse. Yo hice todo, bueno, yo hice todo lo que pude, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo sigo ahora, me entiendes? Si vos ya tomaste todos los remedios para salvar el matrimonio y lo hiciste de la mejor fe, y el otro igualmente es un arrepentido, es un sinvergüenza que solamente quiere abusarte nada más, entonces vos no estás atado a esa persona, ¿se entiende? Ok, sí. Pero solamente si es fornicación. Si el otro se cae en una enfermedad, una adicción, un alcohol o lo que sea, mientras que no se acuesta con otra mujer, el matrimonio está intacto, ¿se entiende? Por más que es difícil y todo lo que quieras, o toma droga. Jesús no dice, no, si el otro toma demasiado vino, te tienes que ir, o no, si el otro toma cocaína, te puedes ir, si el otro fuma marihuana, te puedes ir. No, no dijo eso, dijo salvo fornicación. Si se acuesta con otra mujer, hace un pacto de sangre con otra mujer que no es su mujer, ahí sí te puede ir, ¿se entiende? Ok. Yo creo que eso es muy importante, porque si no, ¿cómo sería que vos tenés que quedarte con una persona hasta el fin de la vida de esa persona, o tu vida, por la maldad de la otra persona? Y no sería justo, ¿me entiendes? ¿Por qué tengo que quedarme yo con una persona que se acuesta cada fin de semana en el boliche con alguien y ni siquiera se arrepiente? ¿Con qué razón? Sí. ¿Ves? Sí, sí, lo entiendo. Entonces, yo creo que es importante buscar ese balance del Señor, que cuando vos ves las iglesias que enseñan, no se puede divorciar nunca. No puede ser la verdad, ¿me entiendes? Y los otros que dicen, sí, anda, separate, divorciate, buscate otro, eso ya no da más. Y que le dan un aukey para divorciarse por cualquier estupidez, eso tampoco no puede ser Dios, ¿me entiendes? Sí. Así que yo digo que el matrimonio es santo y hay que hacer todo para proteger el matrimonio y para proteger la familia, pero tampoco no hay que dejarse que te va destruyendo porque por aburrido, ¿me entiendes? Así que bueno, yo te recomiendo que lo llevas eso en oración aparte, ¿no? Ese tema del matrimonio. Y lo que yo haría es también, si vos lo ves oportuno en oración, que se lo dejas saber a tu marido, ¿me entiendes? Que le decís, mira, yo me manejo mi vida, ¿me escuchás? Si vos sos una persona que tiene temor a Dios, si vos seguís a tu Biblia, vos estudia 1.47 y todo lo que dice Jesús sobre matrimonio, ¿sí? Ok. Sí. ¿Lo anotaste? No. ¿Cuál es? La primera epístola de Corintios, capítulo 7. ¿Sí? Y bueno, y todas las otras cosas que dice Jesús sobre matrimonio, lo puedes buscar en el Google. ¿Qué dice Jesús sobre matrimonio? Ahí lo vas a ver. Y después oras sobre esto y tratas de tomar una decisión que está justa, ¿no? Sin menospreciarte, sin sobrevalorizarte de lo que es justo, de lo que corresponde, ¿me entiendes? Sí. Bueno, eso por un lado. ¿Qué quería decir? Bueno, y ahora vamos a orar para ti. ¿Qué otro pecado? ¿Hay otro pecado? ¿Qué? Ah, me acuerdo. Vos dejáselo saber a tu marido. Si vos llegás en oración a una conclusión, si vos, por ejemplo, llegás a la conclusión, listo. Me engañó una vez seguro, capaz dos veces, no lo sé. Si lo haces una tercera vez, yo me voy. Si el Espíritu Santo te lo confirma, suponemos. Si Dios te lo confirma en tu corazón y dice, una vez más, si ese es el final, no lo sé, lo estoy suponiendo, ¿no? O Dios te dice, quédate, quédate porque yo le voy a tocar, dame tiempo, yo le voy a convertir o qué sé yo. Bueno, entonces sí está todo bien, ¿no? Pero si Dios te dice, esa persona no quiere saber nada de mí y vos no tienes que quedarte, no pierdas tu tiempo, ¿me entiendes? O sea, busca la respuesta en tu Biblia, en oración, preguntarle a Jesús y después a los hombres que ellos te lo confirmen. No le preguntes primero al hombre y después a Dios. Hácelo a la vez, siempre primero a Dios y después a la gente, ¿sí? Ok, sí. Y lo que puedes llevar en oraciones, capaz es bueno decirle a tu marido, no lo sé, fíjate vos. Mira, yo vivo según lo que dice mi Biblia. Esa es mi forma de vivir. Yo vivo así. Y si vos me engañás y no te arrepentís, mi Biblia dice, nosotros no nos podemos divorciar excepto por fornicación. Así que si vos vas a fornicación, yo no estoy más acá. Acuérdate. Si vos estás firme en tu decisión, vos le avisás, le advertís a tu esposo o quien sea y decís, mira, yo estoy acá mientras que vos te manejas como un esposo bíblico se tiene que manejar. Porque la Biblia dice que el esposo tiene que dar su vida a su esposa, ¿se entiende? Sí. La Biblia dice que yo como esposo tengo que dar mi vida si hace falta para mi esposa. Sí. Yo no estoy para maltratarla, ¿me entiendes? Ella está sujeta a lo que yo digo, pero más vale que me fijo que no tome daño. Porque si yo la rompo, le hago daño a ella, Dios me va a pedir cuenta a mí. Entonces más vale que me fijo que yo la protejo, la contengo, ¿me entiendes? Que ella esté bien, que yo tome el primer golpe. Yo estoy en la frontera, no ella, ¿me entiendes? Hay un problema con la inmobiliaria, yo tengo que tomar el primer golpe, no ella, ¿me entiendes? Hay un problema en el trabajo, yo tengo que tomar el golpe, no ella, ¿me entiendes? Y todo así, así lo quiere el Señor, que nosotros los hombres vamos un paso para adelante y a las mujeres que van un paso para atrás. Yo tengo que tomar el golpe, ella me ayuda, ¿me entiendes? Sí. Pero aquí la pasaste. Bueno, de acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a orar, vamos a orar si recibís el Espíritu Santo, dale. ¿Algo más que quieres confesar, Señor? Bueno, pues hace como dos días me empezaron a llegar pensamientos de blasfemos contra Dios. Le pregunté a mi pastora y me dijo que debía de reprender y orar, pero como que me estuvo atacando mucho. No sé si eso, ya pedí perdón, pero ¿será también eso? Bueno, primero, repito lo que ya dije en varios videos, que no existe ninguna pastora. No existe. ¿Sabes por qué? Porque los hombres, nosotros somos emisores, como uno tira flecho. Nosotros tiramos flechas, ¿me entiendes? Por naturaleza. Ajá. Y vos sos una mujer, vos sos como una esponja, vos sos una receptora. Cada mujer es una receptora, ¿sí? Sí. Entonces, naturaleza de la mujer es receptora. Naturaleza del hombre es emisor. Día cosas, emite cosas, ¿sí? Sí. Y eso no va a cambiar nunca. Así que pastora, por esta razón, no puede haber, porque la mujer es receptora. No es alimentadora en ese sentido. ¿Entendés? Aunque sea esposa del pastor. No importa. Siempre va a ser mujer, por más que es la esposa del pastor. Ok. Fíjate, cuando vos mirás, cuando la Biblia dice, vos sos mi pastor, vos sos el único pastor. O sea, Dios, puede ser que le gusta a la gente, pero Dios en su atributo es masculino. Es emisor, no es receptor, ¿se entiende? Sí. Dios es el que manda, no es el que recibe órdenes de nada, es el primer emisor de todo. Todo sale de él, todo sale de él, no necesita a nadie, ¿se entiende? Sí. Así que es importante y, bueno, eso es un tema aparte, eso lo harás vos con el señor para que te lo muestre cómo es el tema de las pastoras, ¿no? Ok. No lo vamos a arruar porque es un tema complejo, pero bueno, simplemente no hay mujer que se pone en posición de autoridad sobre un hombre. Si vos, a ver, si yo soy un hombre y yo sigo a Jesús y vos sos un hombre y vos le seguís a una pastora, yo nunca te voy a seguir a vos. Yo nunca te voy a seguir. Yo como hombre nunca voy a aceptar a un hombre que sigue a una mujer. Y ninguna mujer va a aceptar a otra mujer como alguien que le guíe en nada o que le enseña cuando, salvo que se enferma, cuando ella es la que manda en casa. O sea, si yo voy al trabajo y yo tengo en el depósito a un compañero, el compañero, su mujer es la que manda y el tipo no tiene nada para decir en su casa. Nadie le va a seguir a este hombre. Porque no es un líder, ¿entendés? Porque ni siquiera en su casa puede decir lo que pasa. Entonces, nadie lo respeta, ni siquiera su propia mujer lo respeta. Y ninguna otra mujer de afuera tampoco no lo va a respetar porque una mujer nunca va a respetar a un hombre que no se hace respetar a su propia mujer, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno, es un tema aparte. Vamos a conocer otra cosa. No hay más pecados. ¿Cómo está el tema de la intimidad? ¿Están tomando anticonceptivos ustedes? Ese fue un error que yo cometí, me operé. Bueno, ¿te arrepentiste de eso? ¿Cómo? ¿Te arrepentiste de esa operación? Sí, porque te digo que apenas encontré sus videos y le había estado preguntando a Dios y vi el video de su esposa que dice de lo que le dijo. Y sí, le pedí perdón. Bien, de acuerdo. Para mí, mi esposa lloró semanas, creo, por este pecado. Estaba destruida cuando se daba cuenta que grave que era. Hacemos una cosa, Espíritu Santo, dale convicción a Laura si le falta confesar algo más. En este momento, en el nombre de Jesús. Fíjate si se te viene algo a la mente. Envidia. Envidia. Bueno, envidia sí somos de los mandamientos. ¿A quién tienes envidia? Ahorita he estado pidiendo perdón a Dios, pero a la forma de vivir de mi suegra, de su matrimonio, de mis cuñados. Bueno, decíselo a Jesús. Es que no puedo abrir. Decíle que te arrepentiste. Está bien. Bueno, decíselo en voz baja, entonces es suficiente. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por que yo sé que tú puedes darme muchas cosas, Señor. Te pido perdón por ese envidio y ese encuraje, Señor. Ese recelo que he tenido en contra de mi suegra. En el suelo de José y aún de blanda conmigo de Cristian. Perdóname, Señor, por envidiar la felicidad de cualquier otra persona. Aún la belleza, según otras mujeres. En el nombre de Jesús. Te pido perdón. Ya. ¿Listo? Muy bien. ¿Algo más? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Llenarla. Llenar este templo ahora. Entra como viento. Entra como viento, como fuego. Entra, Espíritu de Dios. Entra. Prender fuego en este corazón en el nombre de Jesucristo. Fuego en este corazón. Limpiarla por completo. Llenar este templo ahora. Llenar este templo. Llenar este templo ahora. 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 Llenar esto. Llenar este templo ahora. Llenar este templo ahora. Llenar este templo ahora. Llenar este templo ahora. para el Señor preparamos tus caminos Señor gozo, venía nuestro corazón venía nuestro corazón, gozo salgan espíritus de tristeza, de soledad de sentirse no entendido de sentirse estando sola sentirse que uno está junto con la otra persona pero al mismo tiempo siente que está igualmente solo, esa soledad la destruimos en el nombre de Jesús cualquier maldición de soledad que viene por parte de su familia por fornicación, adulterio engaño en la familia maldiciones de adulterio que están en esta línea de sangre de ella que ya viene sufriendo por generaciones, lo quebramos en el nombre de Jesús cortamos esa cadena en el nombre de Jesús, si no la van a tener en el nombre de Jesús derramos bendiciones sobre ella en el nombre de Jesús, quiebro toda cadena por el poder de Cristo levanto la cruz en el espíritu miren demonios esa cruz en el espíritu ahora, miren los demonios salga soledad soledad, salir de este corazón aislación aislación, salir en el nombre de Jesús escuchando a los hombres fuera, fuera de los oídos el mal escuchar en vez de hablar y escuchar a Dios escuchando a los hombres fuera de los oídos fuego en los oídos fuego, corre Espíritu Santo corre límpiala 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 santificar su sangre fuera de la boca fuera de la boca Espíritus al abismo al abismo terra no la van a tener no la van a tener fuera de la boca fuego en el corazón fuego en el corazón flechas de fuego ángeles tiran flechas de fuego tarra 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 corto los lazos con el reino del enemigo en el nombre de Jesús corto los lazos demonio de la envidia salí del corazón demonio de la envidia salí serpiente salí serpiente fuera del corazón fuego fuego fuera de la boca fuera de la boca envidia con fuerza con fuerza de torturo de torturo de torturo envidia salí y se arrepentió no te pertenece salga salga fuera de la boca fuera de la boca arriba y fuera arriba y fuera tu rushijan bajales arrya pakuash arrya pakuash shanderea sarcusham fuera de la boca vamos envidia fuera del corazón desatate desatate cortan los ángeles envía más ángeles padre celestial envía más ángeles envía tus ángeles cortalos en pedazos con tus espadas con tus espadas tu rushija harrya sarima rushijan fuera envidia apartate apartate envidia fuera de la boca espíritus de provocación fuera espíritus de pelea fuera espíritus de pelea fuera de la boca fuera de la boca arrya kurosh los hechos en el nombre de Jesús salgan en el nombre de Jesús que he sido orgullosa me he pedido perdón como debería de ver si lo he buscado con tu mente nunca he pensado que no puede que no me he dejado de que me crezca creyendo que por mi mano voy a encontrar me he dejado no tengo que no no puedo poder que con mi mano salvas perdóname perdóname me he dejado muy bien demonio de orgullo fuera de la boca arriba y fuera de la garganta fuego fuego en el nombre de Jesús fuego 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 fuera de la boca hagan espacio para el Espíritu del Señor fuera hagan espacio para el Espíritu del Señor fuera de la boca fuego fuego en la garganta fuego en el pecho en el nombre de Jesús fuego pongo una lanza en el Espíritu en este pecho en el nombre de Jesús fuera del pecho vamos arriba y fuera arriba y fuera todos los venenos arriba y fuera tortura sobre ustedes los atos los atos en el nombre de Jesús los torturos fuera de la boca fuera de la boca orgullo miedos pánico fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús pánico salí se cocino en el nombre de Jesús salí pánico salí suéltala fuera de la boca fuera de la boca ansiedad y pánico ansiedad y pánico los torturo cancelo su omisión fuera salí salí quemo los papeles en el Espíritu quemo los contratos con el reino de oscuridad en el nombre de Jesús fuera fuera pánico salí 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 en el nombre de Jesús fuego orgullo a la Padre orgullo a la Padre con tu aceite precioso fuera de la boca miedos fuera de la boca quemo todos los miedos en el nombre de Jesús apartate en tu corazón Laura apartate de los miedos no le das más espacio en tu corazón prendemos fuego a ese nido lleno de miedos fuera de la boca luego a este nido de miedos en nuestros corazones no le damos más espacio fuera de la boca cualquier tipo de miedo miedo que va a pasar conmigo miedo que va a pasar si me voy miedo que va a pasar con la plata con la economía que va a pasar con mis hijos miedo que alguien que se muere miedo que alguien se enferme todo tipo de miedos lo entregamos en el nombre de Jesús ya urro siatémbara fuera fuera de la boca quiebro quiebro los miedos quiebro los miedos en el nombre de Jesús nos apartamos nos apartamos confiamos en vos Señor preocupaciones del mundo los entregamos fuera de la boca fuera de la boca fuera demonio fuera demonio fuera demonio fuera de la boca fuego fuego en la panza fuego en la panza fuera fuera alabado sea Jesús alabado sea Jesús fuera de la boca fuera de la boca grande es tu nombre levantala levantala padre levantala padre adoptala hazla una hija tuya hazla una hija tuya nadie nos va a frenar en el nombre de Jesús fuego en esta sangre fuego en esta sangre sanctifico su sangre en el nombre de Jesús sanctifico su sangre en el nombre de Jesús fuego protección sobre ella corto la brujería fuera todo tipo de brujería salga todo tipo de brujería salir de ella salir de la hora de quebro parrasicatorros parrasicatorros fuera de la boca fuera de la boca brujería fuera de la boca salgan venenos salgan venenos trabajen ángeles del Señor ángeles del Señor sanctifican este templo limpian este templo limpian este templo colectan todos los venenos colectan todos los venenos que están en este cuerpo fuera de la boca fuera de la boca arriba y fuera fuera de la boca arriba y fuera arriba y fuera fuera en el nombre de Jesús arriba y fuera fuera demonios fuera demonios alabado sea Jesús todo lo veneno todo lo estancado que está en ella la renovamos en el nombre de Jesús sin miedo vos estás en control Señor Jesús confía en Jesús, Él está en control, no te preocupes no te preocupes, es necesario esa limpieza, no lo retengas arrucusha arrucusha, fuera venenos todo espíritu de enfermedad espíritu de enfermedad, cáncer de útero, salga, cáncer de útero salga de ella, salga de ella salga cáncer, salga cáncer ella se arrepintió quebró la maldición, quebró la maldición de haber sido parada quebró la maldición de haber sido parada, fuera de la boca fuera de la boca cáncer fuera de la boca, fuera pashurra sendaria acujas embaratú azaren acujajales acujajales acujajales, fuera de la boca demonio fuera de la boca demonio no te pertenece suéltala 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 te torturo te torturo suéltala libertad para Laura te pido libertad para Laura en el nombre de Jesús Padre lleva tu libertad sobre ella quebró los símbolos satánicos sobre su espíritu quebró los símbolos satánicos de los brujos en el nombre de Jesús quebró vuestro poder suéltala suéltala arriba y fuera arriba y fuera el estómago vamos arriba y fuera el estómago luz luz en el estómago luz en el estómago fuera fuera pashea pashea hurra sendalathram hurra sendalathram nuestro Dios es más glorioso que ustedes váyanse al abismo váyanse al abismo en el nombre de Jesús a ti caturrumbase grande es tu nombre Señor y todas las naciones van a tener temor de tu nombre porque vos sos grande grande sos vos Señor grande sos vos Señor sos Jehová sos el protector vos sos nuestro refugio vos vas a vos endureces el tiempo cu cu chía calde fuera demonios huyen para tú para tú para tú llénala con tu espíritu Padre llénala con tu espíritu bautizala bautizala Señor Jesús en este momento bautizala llénala con tu espíritu llénala con tu espíritu santificala te pido que le des el don de lenguas dale el don de lenguas poner el fuego en su lengua ahora te pido espíritu espíritu del Señor poner tus lenguas en su poner tus lenguas en su lengua ahora que hable libre como yo que hable libre de corazón a corazón que hable libre con su corazón Señor inspirarla fuera venenos fuera venenos salí con tu corazón salí con tu corazón salí espíritu de enfermedad espíritu de enfermedad fuera en el nombre de Jesús envidia pánicos miedos falta de perdón salí falta de perdón salí falta de perdón salí con la boca salga 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 de este cuerpo fuera serpiente fuera del corazón fuera del corazón falta de perdón fuera del corazón falta de perdón arriba y fuera apartate apartate falta de perdón apartate de esa amargura apartate dejala que se vaya fuera ya está dejamos el pasado dejamos el pasado esto es salí perdón salí pensamientos de venganza lo entregamos salga el señor sabe que estaba pasando en tu corazón entregarlo todo pensamiento de venganza como vas a hacer cuenta olvídate la venganza es mía dice el señor no te pertenece yo soy un juez justo vos tenés que entregar ese martillo me pertenece a mí vos no sos el juez yo soy el juez justo y voy a poner todo en balanza cada corazón va a tener que resistir a mi balanza yo estoy en control de todo todo lo que hacen los seres humanos yo lo tengo en mi balanza cada corazón el señor es justo dice y él balancea cada corazón él dice confiarle confiarle que él va a juzgar a cada alma como se lo merece él va a dar el mérito a cada uno por sus obras al bueno por las buenas obras y al malo por las malas fuera venenos espíritus de mentira salgan espíritus de mentira fuera de ella confusión fuera confusión fuera de ella fuera de su mente fuera alquimia fuera alquimia fuera salí fuera de la boca fuera de la boca destruyo las cadenas destruyo las cadenas fuera salga demonios alabado seas Jesús alabado seas Jesús alabamos tu nombre alabamos tu nombre limpiarla limpiarla sanctificar este templo sanctificar este templo orgullo salga de ella salga con tu cola bautizala por favor padre te pido por favor que le bautices adoptarla 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 poner tus lenguas fuego en su garganta en sus lenguas fíjate si sentís algo si sentís algo habla como yo fuego en las lenguas fuego en las lenguas no piensas no piensas deja tu corazón que habla al Señor si sentís convicción que tienes que hablarle al Padre háblale lo sentís no sé no sé no piensas olvídate del español no existe deja tu corazón que hable a Dios como un bebé que le grite a su papá trata de seguir sí 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 así está bien dale deja tu corazón si tienes que llorar 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 al Padre vamos pausa no piensas solta tu corazón cerra tus ojos no piensas deja ese anhelo deja ese anhelo de hablar a Dios Padre con tu corazón deja ese anhelo que se libere no piensas déjale que se venga lo que se venga deja tu boca formar formar simplemente con tu boca lo que a vos te parece formar tu propio idioma como tu idioma hablando a Dios trata como vos le hablas pero nada más en español nada en español habla con tu corazón aquí y allá 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 fuego en estas lenguas fuego en estas lenguas libertad en estas lenguas habla del corazón habla del corazón llenala con tu espíritu Padre llenala con tu espíritu por favor sin miedo sin miedo confiar tienes que creer tienes que creer es imposible agradar a Dios sin creer en Él en voz alta no tengas miedo en voz alta es que no no sé no me viene nada es que no se viene nada simplemente vos inventaste tu propio idioma vamos si vos sentís que quieres decir a Dios ah ah porque sufro porque sufro vas a decir eso ¿entendés? ok expresar tu corazón olvídate de todo olvídate de todo expresar tu corazón mostrarle a Dios qué pasa en tu corazón gracias 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 Gracias. Gracias. Amusha. Amusha. Ela. Ela. Pastorum. Muy bien. Guardan el nombre de Jesús. Limpiala. Limpiala, Padre. Limpiala. Limpiala por completo. Adoptala y limpiala. Adoptala y limpiala. Pasión de la raza. Salgan. Huyen de la luz. Huyen de la luz. Gracias, Señor Jesús. Si lo sentís, yo te puedo recomendar que le agradeces, porque es muy grande que hace el Señor en tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Fuera de la boca, demonios. Fuera de la boca, demonios. Chakushandarathram. Le pido, Padre, que la limpies, que la sanctifiques por completo desde adentro y por afuera. Desde adentro y por afuera. Una nueva vida. Una nueva vida. Victoria en el nombre de Jesucristo. Que todo el mundo sepa que vos sos el mismo Dios hace cuatro mil años atrás y hace dos mil años atrás y en el día de hoy sos el mismo Dios. Incambiable. Sos el mismo poderoso de siempre. No había cambiado nada. Por más que usamos celulares, no cambio nada. Acushah, Haciela. Alabo tu nombre, Dios. Alabo tu nombre, que vos sos el todopoderoso. El todopoderoso, el omnipresente, el omnisciente, el omnipresente. Vos sos el Dios que está en todos lados. Fuera de la boca. Huyan, demonios. Jarran tu cus. Bombas de los padres son ustedes. Miren a la cruz, demonios. Miren a la cruz, demonios. Te calles a tu cus. Es que no la van a tener a ella. Rompo las cadenas. Fuera de la boca. 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 ¿Por una conexión? No. Es que se me está acabando la pila de la tablet. Sí, por favor. Anda nomás. Hola. 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 ¿Qué dices? Hola. 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 Salí en el nombre de Jesús, fuera de la boca. Los corto la garganta en el espíritu, salgan demonios. Fuera de la boca. Fuera de la boca, demonios. Fuera de la panza. Solo maldiciones, maldiciones sobre sus órganos sexuales en el nombre de Jesús, los quebró, salgan. Salgan. Desobediencia en el nombre de Jesús, salí. Rebellión, fuera de la sangre. Rebellión, fuera de la sangre. Espíritu de Jezabel, salí de esta sangre ahora. Quitárselo, Padre, en el nombre de Jesús. Fuera de la boca. Fuera de la boca, destruyo tu reino. Destruyo tu reino. Un saludo. Fuera de la mujer. Un saludo. Mué. Fuera de la palabra. Nadie, quien llizzó tu reino. Ma second cups es su biblioteca. Cuando empieces el poziome. Sonido, porolo. La razón es tan buena. No es un saludo. La frustración por engaños salga en el nombre de Jesús de Torturo, Takiyah Pardesha. La frustración por engaños salga en el nombre de Jesús, termino vuestra misión, vayan a su amo, vayan a su amo. La frustración por engaños salga en el nombre de Jesús, termino vuestra misión, vayan a su amo. La frustración por engaños salga en el nombre de Jesús, termino vuestra misión, vayan a su amo. La frustración por engaños salga en el nombre de Jesús, termino vuestra misión, vayan a su amo. Paj, quiebro la brujería por las pastillas, quiebro la brujería por las pastillas, restauro todas las funciones en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Ahora ángeles trabajan, ángeles trabajan en el nombre de Jesucristo, todos los pastillas, venenos, fuera de la boca. Fuera de la boca, shakashijas, shakashijas, fuera, fuera. Fuera, restauro la función de la cabeza, turro casen de letra, todo dolor salga de la cabeza, en el nombre de Jesús, espíritus engañosos, fuera. Fuera, 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 shakusha. Y ya no veas. Ahora nunca llegaremos a la semana operación, nunca llegaremos a tu nombre Jesús, que nos mostras todas las cosas, que nada está escondido como dice tu palabra. Fuera, venenos, salí con tu cola, takishiya, sarim bakusha, shakashel. Espíritu Santo, poner tu luz, poner tu luz hasta el fondo y sacarlo todo, toda la mugre estancada, fuera. Toda la mugre estancada, fuera. Limpiamos este cuerpo, santificamos este templo, santifico la sangre de Laura, en el nombre de Jesucristo, levanto la cruz en el espíritu. Demonios, miren esta cruz ahora, takashipa, rocosada, jamba, rezar. Huyen de la luz, huyen de la luz, arriba y fuera, arriba y fuera, llenala con luz, padre, llenala con luz, padre, dale fuerza y esperanza, sanala, sanala, fuera, pánico, fuera. Muy bien, Laura. El señor es más grande y más fuerte que esos bichitos, ¿viste? Sí. Sí. No tienen chances. Si nosotros nos arrepentimos, no pueden hacer nada, solamente huyen. Ok. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Sentís que falta algo o te sentís como que se liberó bastante? Yo creo que se fue bastante ahora. Sí, pero todavía tengo como que, náuseas. Ah, sí. Náuseas, fuera de la boca, en el nombre de Jesús, arriba y fuera. Arriba y fuera, tu rukashia, sambalajam. Fuera, náuseas. Fuera. Aire estancado. Aire, envidiosa, saga, en el nombre de Jesús, todo tipo de envidia, saga. Todo tipo de envidia, saga de este corazón ahora. Tu rukashipashindarata rondolos, rash, apiassundurukupasiyasham. ¿Qué es antes? ¿Hay falta que se va más? Siento ahí, aquí. ¿Dónde lo sentís? ¿Acá? Sí. ¿Sí? Ajá, ahí. Ahora eso. Señor Jesús, tomás asiento en mi corazón, en el trono de mi corazón. Señor Jesús, toma asiento en el trono de mi corazón. Y arreina sobre toda mi vida. Y arreina sobre toda mi vida. Te entrego todo. Te entrego todo. También lo he escondido. También lo que está escondido. También lo que me da vergüenza. También lo que me da vergüenza. Vergüenza, salí en el nombre de Jesús, salí del pecho, fuera. Fuera. Fuera vergüenza. Fuera vergüenza. Fuera vergüenza. Al abismo. Al abismo. Al abismo en el nombre de Jesús. Al abismo en el nombre de Jesús. Conso es el señor de los señores, el rey de los reyes. Toda la rodilla se doblará delante de ti. Traigan demonios y huyan de la luz fuera. Fuera. Orgullo, salí. Quien va a recusar en. Fuera. Fuego en el pecho. Tambu kushahasam. Tambu kushandaria. Trom ria. Tratram. Sanan las cicatrices en este corazón, salgan. Espíritus mentirosos, salgan. Espíritus peleadores. Espíritus de provocación. Fuera en el nombre de Jesús. Te pido sanación para esa relación entre ellas y su suegra. En el nombre de Jesús. Todo lazo envenenado en el nombre de Jesús. Lo corto y lo renuevo. Ashikalem barrandu kusham. Lo renuevo por un lazo de amor verdadero. Shahia zambalejkam. La carita del señor quiere que ores para tu suegra. Para que muestres que quieres tener paz con ella. Y la forma de hacerlo es que ores para ella. ¿Sabes? Pidiendo perdón también. Ya le pediste perdón. Pero sería bueno que ores para ella. Que le deseas algo bueno. Que le deseas que encuentra la vida. Que le deseas que encuentra una relación profunda con Dios. O no sé qué le falta. Que sea sana. Que tenga todo lo que necesita. No sé. Ok. ¿Cómo se llama esto? Beatriz. Beatriz. Muy bien. Me gusta el nombre. Beatriz. Señor, pedimos por Beatriz que la bendigas en este momento. Te pedimos perdón por haber buscado pelea con ella. Por haberla provocada. Por nuestra envidia que dejamos que fue creciendo en nuestro corazón. Te pedimos que la bendigas. Y que la llevas. Y que la guías a la vida eterna. Porque no le deseamos el infierno para nadie. Ni para nosotros. Ni para nadie más. Te pedimos misericordia y compasión sobre nosotros. Y que nos das ayuda para que podamos caminar en justicia. En tu nombre. En tu nombre. Amén. Muy bien. Tienes que orar más. Tienes que orar más con voz alta. Señor. No, pero no digo por ahora. En general, vos tienes que orar más en soledad, hablando con Dios. Orando a Dios. ¿Sí? Sí. No creo que esa reacción que tenés a esa liberación tan fuerte. No creo que hubiera pasado que estás tan encadenada y oprimida. Si vos hubieras tenido esa cultura de oración fuerte y alta, iniciativa. Y alabando y bailando a Dios y todo. ¿Me entiendes? O sea, leer la Biblia por tu propia cuenta. Escucharla cuando estás en la casa. Poner la Biblia en el YouTube y escucharla. Y cuando estás sola, orar, hablar a Dios, contarle. Después callarte y escucharle lo que Él te quiere decir. Trata de abrir tus oídos. ¿Me entiendes? Bueno, uno de los problemas por los cuales no he podido es principalmente el temor. El temor. Bueno. Miedo del muro. Es que no te quiero hacer larga. Pero siempre en las noches he visto cosas. Entonces, desde niña. Y una vez orando por mi hijo se manifestó algo. Y desde ahí, de por sí tenía temor. Y me agarra más fuerte. Entonces, eso me impide mucho fluir, el temor. Y en segunda me da mucha... No me puedo concentrar. No puedo lucir flojera. Me abrumo en mi mente. Siento que no me escucha mucho. O sea, lo que es. Bueno, simplemente cantar alabanza a Dios cuando estás a solas. Inventar canciones para Dios, cantarle, agradecerle por las buenas cosas que tenemos. Y esos problemas se van a resolver solas. Hola, papá, cherdito. ¿Sí? ¿Sí? Cantarle al señor? ¿Sí? Le comentas y le cantas, no sé, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por mi salud, gracias porque tenemos trabajo, gracias que tengo agua, que tengo una ducha, que tengo un techo arriba de la cabeza, tenemos un auto, no sé qué tienes. ¿Entiendes? Sí. Y cuando vas agradeciendo y alabando a Dios, el temor se va con el tiempo. Ok. Muy pronto. Bien. Miedo del mundo, miedo satánico, fuera de la boca, en el nombre de Jesús, te reemplazo con el temor verdadero de referencia a Dios Padre. Entonces, la palabra de Dios dice que el amor perfecto hizo fuera cualquier tipo de temor. ¿Sabías eso, Laura? Sí ¿Sí? No, no escuché, perdón ¿Qué? Leer las tres epístolas de Juan Eso es parte de tu estudio de Biblia 1.47 ya lo anotaste Y tienes que leer las tres epístolas de Juan Donde dice en la primera epístola, creo Creo que era la primera El amor perfecto hecho fuera Cualquier tipo de miedo Es uno de mis versículos favoritos Es uno Juan, la primera epístola del apóstolo Juan Capítulo 4, 18 Dice En el amor no hay ¿Ves? Ok Cuando vos amas a Dios No tenés que tener miedo de ninguna cosa Porque vos si le amas no vas a romper sus mandamientos Entonces, él es tu amigo Y vos es su amigo ¿Cierto? Sí Vamos ahora Miedo del mundo Te reemplazo por el espíritu de temor a Dios para que no peque Le pedimos Padre Le pedimos Padre que acerques tu espíritu de temor a Dios para que Dios no peque Sí, fuera Salí, corto en pedazos en el espíritu, ángeles Ángeles, atacan este espíritu con espadas Fuera de la boca Fuera de la boca Fuera de la boca Salí Salí Suelta Suelta este alma Salí de esta sangre Taparrokushijam Salga espíritu de temblanza Fuera Espíritu de temblanza Salí Tu rucocela Anxiedad Fuera Tapushijam Separo los espíritus en jaulas Separo los demonios en jaulas En el nombre de Jesús Fuera Pánico Salí Arriba y fuera Salí, pánico Salí Ancelo tu omisión Salí de este cuerpo Fuera de la boca Ahora Sano sus traumatas En el nombre de Jesús Sano sus malas experiencias De su pasado Experiencias dolorosas Los sano en el nombre de Jesús En este momento Pánico Donde vos entraste en el pasado Así tienes que salir también de esta vida Salga Salga Vuelvan al pasado ángeles Vuelvan con ella Vuelvan al momento cuando entró en pánico La primera vez Hacerle acordar Espíritu Santo Llévala al pasado Sí Sí, sí, sí Vamos al pasado Y vamos a cerrar esta puerta Vamos a cerrar esta puerta Este pánico que ella sufrió la primera vez Vamos a entregar esta situación al Señor Jesús Y la vamos a sanar Sanación en el nombre de Jesús Pánico Salga Omnico Impotencia Sentirse impotente en el nombre de Jesús Entregárselo a Jesús Entregárselo a Él Si sentiste que no pudiste cambiar nada Entregárselo Volver al pasado Entregárselo Confía en Él Confía en Él Él que va a balancear Cada hecho de cada hombre Todos tienen que pasar Por el juicio El Hijo del Hombre Que va a juzgar a todas las almas Así que no te preocupes No te preocupes Por las injusticias del mundo No te preocupes Porque el Señor Tiene todo en su balance No se pierde Ni una migaja Ni una migaja Se pierde ¿Sí? Así que entregarlo Entregarlo y confiarle No te preocupes Esa cosa del pasado Fuera Fuera demonios Fuera demonios Pánico Saga 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 Libertad Libertad Volvemos al pasado Volvemos al pasado Levantar esa situación Espíritu Santo Levantar esa situación Levantarla Todo trauma Todo dolor Lo entregamos Entregamos ese dolor Entregamos ese sufrimiento De esta situación Del pasado ahora ¿Lo entregamos? Sí, lo entregamos Toda lágrima Fuera Tristeza Dolor Sufrimiento Pánico Fuera de la boca Fuera Sanación En el nombre de Jesús Padre Te pido que la sanes Sanala Por favor Llenala con tu paz Llenala con tu paz Y con tu luz Con tu espíritu En este momento Quitarle todo ese sufrimiento Ahora Quitárselo Quitárselo Levantan esos pesos De su espalda En el nombre de Jesús Ángeles Levantan los pesos Levantan los pesos Culpa Culpa Fuera Fuera en el nombre de Jesús Salí culpa Culpa Escondida Culpa Escondida Salí en el nombre de Jesús Fuera de este corazón Fuera de este corazón Ahora El nombre de Dios Levantan los pesos Tú Fuera de este corazón Fuera de este corazón sangre, se dejó matar por ella. No tienen derecho de nada. Ustedes no tienen derecho de nada. Nada afuera. A mí no me van a mentir en el nombre de Jesús. Espíritus mentirosos, afuera. Espíritus mentirosos, afuera, en el nombre de Jesús. Dejan de culparla. Dejan de culparla, afuera, en el nombre de Jesús. Los torturo. Los torturo, mentirosos. Takashi, parrenda, latra. Entregalo todo, Laura. Entregalo todo. No lo retengas. Suéltalo todo. Suéltalo todo. Suéltalo todo. Dejáselo a Dios. Dejáselo a Dios. No te auto juzgas. No te auto juzgas. Dejate juzgar por Dios. Es suficiente lo que Él te juzga. No hace falta que vos te juzgas además, ¿sabes? Pero un pepe que es de cartón. Señor, te entrego el martillo. Vos me vas a juzgar. Señor, te entrego el martillo. Tú me vas a juzgar. Y eso es suficiente. Y eso es suficiente. De acuerdo. Así que entrega el martillo ahora. Hacerlo. Con tu emoción. Entrega el martillo. Vamos. Es mejor para ti la hora. No lo quieres tener. Ese martillo no sirve. Vos tendrías que ser una perfecta jueza que es justa y todo para poder juzgarte. No lo puedes hacer porque no sos perfecta y justa. Fuera, demonios, de autojuicio. Fuera, demonios. Vamos. Fuera de la boca, demonios. Fuera de la boca, demonios. Fuera. tortura sobre ustedes. Tortura sobre ustedes. Señor, marca el comienzo de la nueva vida en tu espíritu, en la vida de Laura. Te pido, por favor. En tercero, para este alma. Marca este día como un nuevo comienzo. Te pido, por favor, Padre. Hacer la ciudadana de tu reino. Hacer la ciudadana de tu reino. Levanta este alma. Levanta este alma, Padre. Perdonala, Padre, por favor. Perdonale. Huyen demonios. Fuera. Los tortura. Los tortura, salgan. Salgan. Arriba y fuera. Vamos. Para repasar. Fuera de la boca. Fuera de la boca. San de nuestra carrusco chagela. Fuego. Fuego. Llénala, Espíritu. Espíritu Santo, llénala. Llénala, Espíritu Santo. Llénala ahora. Acercate. Bienvenido, Espíritu Santo. Acercate a ella. Tocala ahora. Tocala. Llénala con tu presencia. Llénala con tu presencia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Transformala. Pusía. Pasen de ratas. Caes sobre ella como agua. Niapashu. Kusushum. Niapashu. Kusushum. Baxesham. Arrestar. Kuturum. Baxel. Aratram. Yo haría sonar. ¿Cómo te sentís? Muy bien. Mejor. ¿Mejor? Mejor. Me siento como aire, pero ahora más abajo. Ajá. A ver si ya puedo orar en lenguas. Espíritu Santo, te pido que le das el don de lenguas. Ponerla en su boca ahora. Takupashiyata Rembashasram. Te pido, por favor, que le des ese don para que se pueda comunicar con el Padre Celestial. Para su edificación. Levantar esa luz. Prender este foco. Prender este foco, Espíritu Santo. Ushijalamaniyazaru kushambalesan. Cuidado de la boca. Suelta la lengua. Suelta la lengua. Los corto. Los corto en pedazos. Tortura sobre ustedes. Cuchillos en la lengua. Cuchillos en el estómago. Cuchillos en el estómago. Atacan los ángeles. Guerra. Guerra. Atacan los ángeles. Atacan esos demonios ángeles de Jesucristo. Y parcushale. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Con violencia. Con violencia. En el nombre de Jesús. Beben la sangre. Beben la sangre del cordero demonios. Takapashim banat kusur kashim. Beben la sangre del cordero en el espíritu. Miren a la cruz. Miren a la cruz demonios. Takapashim. Takapashim. ¿Dónde lo sentís? Acá. Estómago. Aquí. Poner a tu mano ahí. Poner a tu mano. Ya subió. Bien. Poner a tu mano ahí. Sufre demonio. Llená esta mano con fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús Padre. Limpiar esta mano. Limpiar esta mano. Prenderla fuego en el espíritu. Ungirla con tu aceite. Prenderle fuego. Sufre demonio. Sufre. Arriba y fuera. Arriba y fuera. Arriba y fuera. Arriba y fuera. Hakusha. Hakusha. Estrangúlenlo. Estrangúlenlo ángeles. Aplástenlo. Aplásten esta serpiente. Aplásten esta serpiente. Arriba y fuera. Fuego en la mano. Prenda fuego a esta mano en el nombre de Jesús. Fuego en el espíritu. Fuego en el espíritu. Córtanlo. Córtanlo. Consúmenlo. Consúmenlo. Fuego en la mano. Prenda fuego a esta mano. Prenda fuego a esta mano en el nombre de Jesús. Fuera. 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 Prenda fuego a esta mano en el nombre de Jesús. Prenda fuego a estas dos manos. Demonios salgan. Beben la sangre y salgan. Beben la sangre del cordero y salgan de esta garganta. Abren esta garganta, ángeles santos. En el nombre de Jesús. Arriba y fuera de la boca. Fuera de la garganta. Toda palabra de murmuración que ella habló en su vida. Fuera de la garganta. Toda palabra de murmuración fuera de la garganta. Le pedimos perdón por cada palabra de murmuración. Por cada palabra de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por cada abuso de nuestra boca. De las palabras que no lo cuidamos. Cada palabra que viene sin sentido. Te pedimos que lo borres de tus registros. Padre celestial. En el nombre de Jesucristo. Fuego. Fuego en la garganta. Fuego en la garganta. Fuego en la garganta. Salgan. Salgan. Fuego. Fuego. Takushach. 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 Cierres. Cierres. Usurron basale. Corten. Corten, ángeles. Corten, ángeles. Pongan una espada en esa garganta. Kuturrositsa. Kuturrositsa. ¡Fuera! 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 Impotencia salí en el nombre de Jesús. Impotencia. Demonio de impotencia salí. ¡Ay! Codio de impotencia salí. Turrumbashala. Venganza e impotencia. Los dos. ¡Fuera! Pensamientos de venganza. ¡Fuera! Turrumbashatram. Ira escondida. ¡Fuera! Enojo escondido. ¡Fuera! Enojo escondido. ¡Fuera de la garganta! ¡Fuera de la garganta! Capable a tu cuparri indalafram. ¡Fuera! 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 ¡Fuego en las manos! ¡Fuego en las manos! ¡Quema los espíritus santos! ¡Quema esos espíritus! ¡Tukusharen! ¡Tukusharen! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuego en el pecho! ¡Fuego en el pecho! ¡Quema los espíritus santos! ¡Quema los espíritus santos! ¡Levantalo, espíritus santos! ¡Levantalo a fuerza! ¡Levantalo a fuerza! ¡Levantalo a fuerza! ¡Levantalo a fuerza! ¡Corto la garganta en el espíritu! ¡Sagan demonios! ¡Takashije! ¡Takashije! ¡Corto la brujería! ¡Fuera! ¡Corto la brujería! ¡Fuera! cualquier sombra sobre ella en el nombre de Jesús el espíritu de muerte salí de este cuerpo ahora corta el lazo entre vos y tu bruja salí espíritu de muerte demonio de la muerte salí ahora salí de torturo salga de torturo en el nombre de Jesucristo salga arriba y fuera salí arriba y fuera salí demonio tukupatesh tukupatesh fuera levantalo espíritu santo quémalo 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 espíritu de muerte salga kapatur sarrea sarrea tukushambalatur senelacham espíritu de muerte salga fuera de la boca fuera de la boca tukusharrem bebe la sangre bebe la sangre turrumbacela ¿tenías miedo a morirte o que alguien se muera? más bien a veces quería matarme eso es grave suicidio te arrepentiste sí pero ahora que que voy a pasar eso con mis sospechas porque no estoy segura de lo de mi esposo que le comenté de la criterio sí me quería matar te doy gracias por cada nuevo día de vida para una nueva oportunidad de aprender del amor sí vamos Laura ahora ahora eso es el comienzo eso no es el fin ¿sabes? eso es el comienzo no es el fin ahí arranca todo no es el final yo me quería suicidar pueden decir que eso es el comienzo no es el final ¿sabes? sí sí yo sé que no quieres sufrir pero mira en Dios apostar en Él la Biblia dice Él va a quitar cada lágrima tienes que con la Biblia leerla si no la conoces el diablo te va a cocinar vos tienes que defenderte cuando se te viene una situación complicada tienes que decir la palabra dice que el Dios todopoderoso va a quitar cada lágrima de todos los justos y yo voy a ser uno de ellos porque Dios es uno de los justos y te va a quitar las lágrimas o te va a quemar en el fuego eterno uno de los dos más vale que vos sos uno de las buenas ¿me entiendes? pero si vos si vos negas la vida y te borras Dios no te va a dar vida si vos lo rechazaste ese regalo ¿sí? Dios Padre Dios Padre por favor Dios Padre por favor enseñame 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 a amar donde encuentro frialdad enseñame a amar donde encuentro frialdad donde encuentro frialdad enseñame a amar a mis enemigos enseñame a amar a mis enemigos enseñame a mostrar la mejilla enseñarme a mostrar la mejilla como tu hijo que pidió para las personas que le clavaron los clavos tienes que borrar sobre la cruz cuando entiendes la cruz vas a entenderla y no vas a la cruz nunca lo vas a entender pensar ¿por qué la cruz? ¿por qué así? ¿por qué tiene que ser así? cuando lo entiendes cuando Dios te lo muestra lo vas a entender y no vas a querer matarte más eso dice que no hay mejor mayor que un hombre que pone su vida para los que ama enseñame a ser una persona que pone la vida por las que no para los que ama por los ay por los ¿no puedo? no hay mayor amor que alguien pone su vida para los que ama ayúdame a ponerla no no puedo vamos de vuelta vamos al versículo ese versículo debe ser importante para vos si te cuesta tanto dice Juan 1513 nadie tiene mayor amor que este que ponga alguno su vida por sus amigos Jesús se murió en la cruz para vos por eso te bautizaste estás bautizado a su muerte ¿cuándo fui bautizada por el agua? sí por la redención de tu cuerpo cambió el propietario de tu cuerpo no es más el príncipe de este mundo sino a partir de tu bautismo por agua él es el dueño sobre tu cuerpo y él lo pagó él pagó con su sangre para que tu cuerpo es suyo ¿entendés? sí no hay mayor amor que eso vos no puedes hacer más que entrar en una casa que está prendida fuego para salvar a los bebés que están ahí ¿cierto? ahora decírselo señor separame de este espíritu de suicidio no quiero tenerlo más señor separame de este espíritu de suicidio no lo quiero más muy bien suicidio es el nombre de Jesús salir de la hora salir que caen sobre vos tú sufre demonio suéltate suéltala suéltala en el nombre de Jesús salga salga fuera de la boca fuera de la boca fuera de la boca vamos suicidio salga fuera de la boca fuera de la boca fuera de la boca suicidio salga salga fuera de la boca fuera de la boca suicidio suicidio fuego fuego sufre sufre y clavo cochillo en la garganta suicidio suicidio tarro cosam fuera 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 tu rocacela tu rocacela embarrazo tu rocacela fuera suicidio salí libertad venimos a traer la libertad del señor rompemos las cadenas salga suicidio bebe la sangre bebe la sangre mire a la cruz fuera bebe la sangre bebe 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 tu cutá fuera de la boca ¿de cómo estamos? un poco mejor voy a hacer un último intento Espíritu Santo de tu voluntad llenar la hora llenar la hora de aquí María Sando Cosa invitamos Espíritu Santo a este tiempo invitamos Espíritu Santo Espíritu de la Resurrección vení a nosotros vení a ella vení a la hora llénala llénala en este momento Espíritu Santo que te pido que le des el don de dos lenguas de fuego en este momento intenta una vez más si no no es el día como que sería lo más importante en tu vida que no hay nada más importante olvídate de todo lo único que cuenta lo más importante es que tus palabras llegan a él sea lo que sea que está en tu corazón si es si es si es si es si es eso es eso no importa qué es no puedes equivocarte bien hacer el intento pero inventadas es que no entiendo simplemente inventas tu propio idioma como un bebé viste que los bebés hablan su propio idioma deja tu corazón que hable y deja de pensar ¿sí? habla a Dios cerra tus ojos y lo que vos sentís que está en tu corazón lo decís si sufro o si es la 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 que estoy contenta no importa lo que es trata de expresarlo formar palabras con tu labio formar sonido ¿sí? ok sí inventar tu propio idioma entre vos y Dios vamos no puedo pero recién dijiste algo o no me parece que sí ahora decís que no puedes no pero recién te escuché así que vamos no puedo no existe yo creo que es difícil combinar lo que ya se conoce con otra cosa no piensas deja tu corazón que hable a Dios ¿me entendés? deja tu corazón hacer el intento confiar en Dios tener fe en Él y dejar las dudas atrás hacer el salto de fe vamos más fuerte más, 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 más sin pensar siga mover la boca deja tu corazón hacer libre el camino para tu corazón vamos escucha mala dice un dueño es niño una mujer más que una mujer una mujer está bien si se sentís tienes que llorar dejarlo muy bien tu cuerpo sí nada más, más, más tú colombia no más no más no más no más no más tú regresamos con Peppa Muy bien. Seguí hasta que fluya. Es como abriendo la ganilla la primera vez. Seguí hasta que fluya. Es como cuando prendes la ganilla y sale un poquito de agua y queda como... Pero después comienza a fluir. No tengas miedo. Es que si vos tenés el Espíritu Santo en las lenguas, Él te inspira a qué palabras estás inventando, ¿me entiendes? Es que Él no va a hablar solo. No es una posesión de un demonio. Vos tenés que hablar, ¿me entiendes? Es como yo pienso en inventarlas. No pienso en nada. Vos dejás tu corazón que habla. También en Marruecos, Shembalastra, Capra Estefra. Yo no estoy pensando. ¿Verdad? Deja tu corazón que habla. ¿Qué quieres decir con tu corazón que habla? Es que tengo anhelo al Padre, ¿me entiendes? Necesito explicarlo. Ahora dos. ¡Más! ¡No frenes! ¡Está bien! ¡Siga! ¡Casi ni mi ni mi ca... ¡Más! ¡Más! ¡Capitán, Jack! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más, más! ¡Casi ni mi ni mi ca... ¡Bien! ¡Ablote! ¡No vas a sentir en tu espíritu que se va liberando! ¡No vas a sentir confiado! ¡Ay! ¡No! ¡Eta es que hagas sentado! ¡Vas a soltar todos! ¡Vas a soltar todos! ¡Esta es su alma! ¡No vas a sentir en tu espíritu que se va liberar, 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 se va liberar... La Biblia dice que las lenguas del Espíritu Santo nos van edificando en el Espíritu así que usar las lenguas y observarte y si vos ves que tenés más paz que te sentís más fuerte en el Espíritu que te estás levantando que te sentís más cerca de Dios es porque tus lenguas son de Dios pero acordate el diablo no quiere que nadie use las lenguas así que cuando yo no estoy el diablo quiere sembrarte dudas y te va a querer poner en la cabeza que no lo tenés y que pensaste que lo tenés pero ahora no lo tenés y que en realidad no sos una persona renacida y todas esas cosas leer mucho la Biblia escuchar la Biblia en el YouTube cuando no puedes leer o qué sé yo ore mucho en lenguas no peques viví santa el diablo siempre te va a tratar de atacar mientras que estás en este mundo al menos a mí me hace eso así que si vos estás con Dios Él te va a atacar porque sos su enemigo ¿me entiendes? pero si vos no pecas no te puede hacer nada así que pero no puedes estar en pecado no puedes estar en pensamientos de suicidio todo el tiempo no puedes estar en depresión no puedes estar en tristeza no puedes estar en todas las cosas que no son de Dios ¿me entiendes? así que bueno pero seguí orando seguí haciendo alabanza cantar a Dios llenar tu casa con alabanza con la Biblia y orar en lenguas y ya va a estar todo le pedís ayuda al Espíritu Santo le decís ¿qué tengo que hacer? ¿sobre qué tengo que orar? ¿qué quieres que oro en la Biblia? ¿qué leo en la Biblia? ¿a dónde quieres que voy? ¿qué quieres que compro para comer? ¿qué quieres que cocino? bueno, todo lo puedes consultar y el Espíritu Santo te lo va a decir y con el tiempo vas a estar más entrenada de saber cuando Él te da la convicción que tienes que hacer ¿me entiendes? una última pregunta su esposa en un video dijo que Dios iba a dar dones que extendiéramos las manos en forma de recibir y quería ver si usted sabía yo siento unos movimientos en círculo desde ese día como si fuera una fuerza y después de unos 15 días más o menos empecé a sentir como fuego yo le he preguntado a Dios ¿qué es? pero todavía no me ha dicho y yo pensé que como ustedes tienen experiencia de eso ¿qué podría hacer? y puede ser que recibiste un don en ese momento pero bueno ahora ya tienes las lenguas tienes que santificarte y cuando vos estás más cerca a Dios cuando el tiempo se va a cristalizar ¿qué tienes que hacer con todo eso? pero primero vos tienes que ser libre y Dios tiene que poder confiar en vos que vos sos fiel a Él Él no te va a dar un trabajo importante si no sabes si ya después del primer día vas a tirar la toalla ¿me entiendes? ok sí así que viva santa y después con el tiempo se va a dar qué hay que hacer ¿me entiendes? pero primero hay que ser libre y cuando vos estás libre y fuerte vos podés ayudar a otras personas pero si vos no estás fuerte ni libre sos un esclavo de tus propios pecados y en tu propia vida ¿a quién le vas a ayudar? a nadie a nadie sí así que bueno por eso es un proceso de santificación lo más rápido que lo hagas y lo más fuerte y determinado que lo hagas lo más rápido vas a tener el trabajo que Dios te da para que lo hagas para Él ok ¿bien? ok sí, está bien no, pues muchas gracias a Dios primeramente a Jesús y por algo me puso en cuando lo empecé nuevamente a buscar me puso en este en su siervo que eres tú y tu esposa y en muchos más gracias y gloria a ti muchas gracias a Dios y a Jesús estoy muy contento por ti fue muy bueno sí muchas gracias pero no vuelves a la misma locura que antes todos los demonios que se fueron a Noé si vos volvés al mismo pecado que antes vuelven siete veces peor como promete la palabra ¿sí? ok así que mantenerte limpia ¿sí? tened cuidado tened miedo tened temor a Dios y no al diablo ¿me entiendes? el diablo no te puede hacer nada si vos estás con Dios bien no te piernas no te piernas no te piernas te piernas Gracias por ver el video.